hola mi amiga lo ha dicho mire tiene agua potable día y noche mire ya vio el río va es nacimiento hay nacimiento hay nacimiento hay que hacerse siempre y en verano también cae siempre siempre como el nacimiento nace agua que bonito así quisiera tener yo a uno en la casa como para bañarse así bien rico aquí tienen agua yo pura bote señora no señores que chuga ella ahorita ando como desarrollando la bote esto da lo raro y esa señora pensó uy la agarramos ¿cuál es su nombre? Erika usted tiene tres hijos entonces no hombre usted hay que quédese hay que quédese hay que quédese es bueno quédese y usted que está naciendo aquí chateando le gusta su sobrina no hombre y hay que regar un poco de abono o sea que trabajar bien y usted con quien vive solo mi papá estamos ahí en la casa y usted lo cuida a él si no es el vecino y usted que edad tiene 56 y usted está soltera viuda no pero no vive con él ves que está allí ahhh se va con la otra a trabajar que mal pensados somos de que trabaja él de que trabaja en el campo ah en el campo le dan ganas y su papá que ya tiene noventa noventa ayuno noventa ayuno noventa ayuno tiene varios es que la gente de aquí dura más y como a veces se enferman que al monte les hace uno de en medio si yo pensé que iba a decir monte le sampa a uno yo también yo también que aquí como él anda con este con sonda ajá y entonces le han puesto ese bienchado vejo lo hago una montaña macandona con negritos y este y este y esa este chichipince ah chichipince lo puse a coser y le puse aquí un trapito mira el siguiente día le digo al doctor yo me tocaba que le cambiaran sonda le digo mirele pero viene bien hijo la madre porque tiene grueso ahí donde tiene la sonda le dije como yo lo había curado y yo me sorprendí cuando lo vi de que no tenía el camote ya no lo tenía y ya debía curar puro monte puro monte y le di un tragito pura medicina natural estaba bueno ese monte de tequila el tragito no de tequila el tragito no de ese monte ahhh como dijo el tragito así un tragito así un shot un shot un shot se vino el agua entonces cuál es tu nombre dijo Erika Erika va Erika por acá unos amigos le mandan a regalar algo fíjese para usted y sus hijos o su familia acá está miren 100 dólares para usted y su familia gracias bueno son unos amigos que van a ver el video así que aquí está grabando esta muchacha miren el pedido permiso si quiere dar las gracias bien les agradezco y que Dios los bendiga si porque es una bendición para ustedes como familia no se la grababa no se la grababa pero ni por sueños cuando veníamos de quién nos estamos metidos dijo que eso con miedo yo siempre me gusta ver la gente que observarla la gente que viene analizarla y no he sido de chiquita por donde mi mami me regañaba convertida he sido muy preguntona ah ah donde vienen donde van es un trozo a lo que no eso es muy bueno verdad a veces eran vendedoras pero es bueno así como la n pero en entonces a usted también mire le vamos a dejar 100 dólares para que ande aquí de visita y tiene enfermo a su papá también ya ve que ya ve y lo siga cuidando me lo bendiga porque mi amiga ha soñado estoy pensando yo estaba contando a mi sobrino que el que tengo el mesillo ayude yo lo tengo que ir a abonar en mi piso tengo el mazo que me ayude y con esto yo te ayude ya sale ya sabe ya sabe para arriba para arriba jajaja ahí nos vemos en las motos a parar las patas para ir no es cierto me vio como a los sapos va vamos a hacer que crees que el río es mejor nos vemos adiós nos vamos a quedar si crees arriba que nos van a dar responsabilidad gracias aquí nos van a tener con permiso adiós pues cuídense vayas que ni lo había soñado si quieres ya sabe ya ve que mejor que un sueño miren mejor que un sueño si ya saben gracias oye dios que me los bendiga si exacto exacto pero si espero que le ayude en algo si nos quiere dar coco cortado que ya tiene ahí coco cortado y en la casa de ella dicen que sanamos preciso que sanamos preciso conoce la casa de ella conoce la casa de ella que lleven los cocos a ella si y yo tambien le iba a pasar dinero que pasa llevando a alguien los cocos vamos ah ya que aguanta el coco usted y le dicen que ya están bajados vámonos pues pero mire en moto se va a ir ah me voy en moto? si se va a mojar y si nunca me he montado allí ah yo si y si nunca me he montado allí voy a probarlo primera vez ahí para todo ahorita vamos a probar pero ahí nomasito está ah vaya melocotón que es esto? pasen este es cacao cacao ah si es cacao melocotón quien dijo melocotón si saben que bajacres yo por ahora no digo nada porque que usted melocotones yo por ahora no dije nada porque sabía que era jocote mas que es ridículo queda uno ajá pues si de mango decías y lo bajacres huma ya iba a decir usted quiere que no llora creciente jajajaj vámonos si si venga 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 un gran poco, a moto no la hubieras tirado arriba. No la hubieras tirado, si es bajita. Es que no, esto tenía que ser así. O sea, si es bajita. O sea, no la regaba, pero ya va a encender. O ni va a la arco. Si, si, ya va a encender. Yo la vi ahí. Y la Ale. Y la Ale, que se dice. No, a saber. No la veo ya. No la veo. No la veo. Ah, pero tiene que venir. Tiene que venir, por qué? Ah, si ahí cerquita está la casa de ella. Ah, si aquí está cerquita. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. No, pero estaba cerca la señora. Si, hombre, está caminando. Es que ella dijo, les quiero dar cocos. No, si ya los tiene cortados. Es que dijo, ya están cortados. Para nosotros, hijo. Para nosotros. Sí, ella nos va a regalar cocos. Chocamos. Qué rico. Coco. Eso. Vaya los que saben cortar. No, no los desperdicien. No, no los desperdicien. No, corvo. Corvo, mejor. Sí, en eso vamos, cuando está lloviendo rápido. Pues, lo que podemos hacer es... Con corvo. Pues, sí, con corvo. Pues, sí, con corvo. Pues, sí, con corvo. Fuga, fuga. Rápido, muchachos. Fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Fuga, 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 fuga. Fuga, 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 fuga es rápido si hay tirado todavía hay todavía tirado y te lo quito nada más ahora pues gracias a usted gracias el río de servicio aquí crece rápido el río y no es que tengamos miedo lo que pasa es que tenemos que llegar allá pues si no tenemos que esperar bastante tiempo hombre a que bajen queda toda la noche aquí quiero ver no viene ya va a bajar 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 a donde estaba a donde estaba cuidado cuidado apúnele vámonos apúnele vámonos apúnele apúnele ahorita es que te va con más de las cuatro vidas apúnele agárrense agárrense no te lo quitaste guardo aparte los medios se le hicieron si dale dale guardo espereme espereme ahí arriba puede dar vuelta si arriba puede dar vuelta mira espera que pasen todos y vos puedes dar vuelta si ahora no ya se va a atrevar aquí ya la van a atrevar dale para atrevar mejor quítate a ver si hagamos una pata gracias mejor que el pase mira la llanta espérate espérate dale porque si no la llanta nos va a pasar a nosotros dale eso gordo dale de retro ni modo y lo más porque de repente se vino la lluvia y nosotros diciendo que no no nos vamos a mojar y venga venga c vaya vaya venga hay las pulas gordos venga venga la creciente la va a hacer la verdad venía si venía muy fuerte El problema es que se pone muy listo y después se puede acercar. Ahorita después. Ahorita salvemos nuestra vida. Solo nosotros nos vamos a pasar. Y van a buscar a dónde se va. Nadie viene. Ah, el carrito. Miren el carrito. Démosle, démosle. Miren, miren, miren. Se cayó un tele, se cayó un choco. Se cajeron un tele. Dele. Despacio, Dele, despacio. Ahorita está bien listo. Uy, no la creo. No la veo, no la veo. Aquí a veces se va a deslizar. Es que es peña, por eso. Vamos al barranco. Sí, por eso vamos. ¿Cómo vas a sacar tu chatarra? Ahí la voy a dejar. Mañana la voy a venir a 3 John. Ah. Y así la cámara. Si no, creo que le voy a subir al monstruo. Empezamos a 4 John.